hola hola buenas a todos soy Burry Spain y hoy tengo un vídeo muy breve sobre la matriz que me acaba de llegar es una 16 x 16 completa entera en una pieza así que vamos a analizarla empezamos pues el cacharrito me ha llegado hoy por mensajería urgente de la marca btf lightning en general esta marca es la única que envía con origen desde españa o desde europa en todo el tema de las tiras led porque tiene un almacén aquí en europa como veis llega la dada la vuelta llega con su cable para conectarlo y aquí la tenemos es 16 x 16 y allí podemos ver cómo trae impresa todo el segmento de la tira led aquí viene el origen de alimentación aquí tendríamos para ampliar la alimentación y aquí para conectarlo a otra más aparte por si debemos soldar y demás trae estos pines aquí que imagino que serán de salida y estos los de entrada se puede ver aquí en el circuito impreso que lo que es el pin de la información sí que se transmite directamente desde aquí desde la entrada o sea que de aquí alimenta al inicio de la tira perfecto bien pues como decía en la primera matriz que compro así de fábrica son leds w s 28 12 p con lo cual funcionan a 5 voltios y es una matriz que ya podemos hablar de panel led como tal de pantalla las hay de 8 por 8 las hay como ésta de 16 x 16 y las hay de 8 x 32 que son mis preferidas puesto que son así alargadas quedan mejor como matriz en sí estos paneles lo suyo es usarlo con controladores más avanzados que los que estamos usando generalmente de tiras led porque estos paneles como ya hemos visto anteriormente funcionan como una matriz que se puede activar por música aquí tenemos por ejemplo la otra matriz que yo hice casera con leds sk 68 12 rgb cool white lo podemos conectar los dos en paralelo y así vemos cómo funcionan ambos en conjunto vale esto en 16 x 16 y este sin embargo eran 12 x 14 este tipo de pantallas leds pues sirve muy bien por si no queréis complicaros la vida soldando y demás son más compactas y los cables dificultan bastante menos el funcionamiento además para instalaciones de matrices así prolongadas y demás simplemente es que llegar conectar y ya está muy fácil su precio oscila entre los 10 y los 14 15 euros vale y btf pues creo que ha sido unos 10 11 euros así que nada un vídeo rápido sencillo espero que os sea de utilidad vale un saludo